Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Si estás cansado o cansada de luchar contra manchas y marcas en tus ventanas, entonces déjame informarte que te presentaré la solución definitiva, gracias a 4 mejores modelos de robots limpiacristales inteligentes que te enseñaré a continuación, los cuales están diseñados con la más alta calidad y la máxima eficiencia, para brindarte resultados impecables en cada uso. Olvídate de las largas horas dedicadas a la limpieza manual, y bríndale la oportunidad a estos dispositivos inteligentes, los cuales se encargarán de dejar tus cristales relucientes en cuestión de minutos. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos de robots limpiacristales, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no te dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, ¡empecemos! En el puesto número 4, tenemos al Konga WingDroid 970. Este exclusivo modelo de limpiacristales inteligente, cuenta con un diseño cuadrado que ayuda a limpiar todos los bordes y esquinas de tus ventanales, brindando resultados perfectos de forma autónoma. Integra un sistema de navegación inteligente, que calcula la ruta idónea, detecta los límites de la ventana y limpia completamente la superficie. Además, este modelo de dispositivo inteligente, incorpora la última tecnología de la limpieza de ventanales, con el fin de ir mucho más allá de la limpieza superficial. Su poder de succión para adherizar cristal, dispone de cuatro sistemas más de seguridad para evitar su caída, los cuales lo conforman el sistema de alimentación ininterrumpida, algoritmo de control anticaída, control de vacío y cuerda con ventosa de seguridad. Gracias a la tecnología Advanced Client 5, permitirá tener una limpieza con el robot de cinco etapas, haciendo de esta manera que pueda simultáneamente humedecer, desincrustar, escurrir, frotar y secar, consiguiendo un acabado profesional y sin esfuerzos. Una eficiente tecnología que también integra este limpiacristales, es una mota superior vibratoria, que consigue desincrustar la suciedad más difícil, mediante un frotado intensivo. El modo intenso de limpieza que integra, va destinado especialmente para la suciedad incrustada, que requiere de una limpieza aún más intensa y profunda, pasando diez veces sobre ese punto concreto, y acabando con la suciedad para dar como resultado, unos cristales impecables. En cuanto a su precio, no supera los 151 euros a día de hoy, y recuerda que tendrás el enlace directo de compra de este, y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 3, tenemos al Alphabots X6. Este limpiacristales robótico, se utiliza principalmente para limpiar ventanas grandes, y es una herramienta de limpieza doméstica, muy útil y eficiente. Está equipado con sensores inteligentes, que pueden reconocer los marcos de la ventana, y ajustar de igual manera, la ruta de limpieza para evitar caídas. Además, si la alimentación se desconecta, la batería interna mantiene al robot adherido a la ventana durante 20 o 25 minutos, como también contará con una cuerda de seguridad para evitar que se caiga. Este dispositivo inteligente de limpieza, también se puede utilizar para limpiar otras superficies lisas, como encimeras de cocina, mesas de comedor, baldosas o pisos de madera, e incluso paredes de azulejos grasientos. Este robot inteligente, adopta un sistema de aspiración circular, permitiendo que las dos ruedas de limpieza funcionen alternativamente, a una velocidad de 70 revoluciones por minuto, lo cual es una tecnología eficaz para lograr una limpieza profunda. Con este novedoso modelo de dispositivo limpiacristales, podrás también planificar inteligentemente la ruta de limpieza, teniendo tres modos de limpieza automática, como también un modo de limpieza manual, que podrás manejar mediante un telecomando. El precio por su parte, no supera los 140 euros a día de hoy, un precio que sin duda, se ajusta perfectamente a las completas prestaciones tecnológicas, que este dispositivo podrá brindarnos, y a sus más de 1200 opiniones positivas, por parte de los usuarios. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos al ECOBAT WinBot W1 Pro. Este espectacular modelo de limpiacristales, brinda una increíble limpieza completa y profunda, de todos tus ventanales, realizando un movimiento de ida y vuelta en tres modos adaptativos, como limpieza rápida, limpieza profunda y eliminación de manchas. Con su fuerza de aspiración optimizada, el robot podrá siempre adherirse bien a la ventana. La alta fuerza de aspiración no solo significa más seguridad, sino también una limpieza más firme, y por lo tanto, una limpieza eficaz de tus ventanas. Un sensor de acoplamiento de alta precisión integrado, detecta los bordes y adapta la trayectoria de limpieza, en 0,02 segundos, lo que permite que este dispositivo inteligente, limpie fácilmente las ventanas sin marco. Además, se adapta perfectamente a las ventanas, y se puede utilizar en interiores o exteriores, con mucha o poca luz. Este modelo de limpiacristales inteligente, cuenta con un exclusivo diseño de pulverización cruzado, el cual es adecuado para todas las ventanas, y disuelve de igual manera, todas las manchas para que luego se puedan eliminar de forma fácil. Además, el robot integra un paño de microfibra mucho más grande, que absorbe mucho más agua, y limpia sin ningún tipo de rayones. En cuanto a su precio, podrás obtenerlo por tan solo 175 euros a día de hoy. Y tendrás también el enlace directo de compra de este, y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo, y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al Hood DDC5. Este avanzado modelo de limpiacristales, es capaz de identificar de manera inteligente, el borde del marco de la ventana y los obstáculos. Además será capaz de regresar automáticamente a su origen, una vez que termine su limpieza, y posteriormente, resolverá por completo el problema de no poder limpiar ventanas, a gran altura. Está equipado de una cuerda de seguridad de escalada, de hasta 8 metros, y un sensor especial de seguridad, que en caso de una falla de energía inesperada, la batería integrada podrá mantener al robot sujeto al vidrio durante 20 minutos, y alertando de igual manera a dicha emergencia, mediante el sonido de una alarma. Este limpiacristal es inteligente, con succión de conversión de frecuencia, ajustará automáticamente la succión, después de reconocer diferentes niveles de suciedad, con el fin de que no pueda resbalar, ni mucho menos dañar el vidrio. Además, utiliza tela de fibra lavable, que bloquea fuertemente las manchas, y elimina la suciedad con eficacia. Dicha tela de fibra, no se desprende, no daña el vidrio, no deja marcas después de la limpieza, y se puede reutilizar. Desde el mando a distancia, podrá elegir una variedad de modos de limpieza, desde arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, limpia una vez, o limpia dos veces. Después de que el robot pueda terminar su trabajo, permanecerá en la parte inferior de la ventana, y emitirá un sonido, con el fin de notificar que su trabajo ha culminado, y posteriormente ser retirado. Cabe destacar, que el robot solo se puede utilizar cuando está conectado, a una fuente de alimentación. El precio por su parte, no supera los 230 euros a día de hoy. Sin embargo, gracias a sus más de 1900 valoraciones, y opiniones positivas por parte de los usuarios, nos brinda la confianza de que es un dispositivo, que sin duda, valdrá la pena tener, gracias a su avanzada tecnología, y eficiencia en su trabajo de limpieza. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra, de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo, y en los comentarios. ¡Gracias!